Estamos a punto de transformar tus noches con un nuevo enfoque en el panorama informativo. Contamos con corresponsales en los puntos más estratégicos del mundo, listos para llevarte al corazón de la noticia. Nos sumergimos en lo más profundo del acontecer político, cultural y deportivo. En una nueva edición central. Es otra mirada, porque vamos a ver el mundo desde el sur. Dos programas, una nueva visión, que hacen de nuestra agenda nocturna la mejor opción en información. Te esperamos a partir de este lunes. Solo por Telesur.